Dime cuál es su nombre, dime cómo pasó, que en tan poco tiempo su corazón conquistó Y es que no se puede callar, con su adiós le dejó, ojalá no te pase lo que a mí le pasó Ella ha jugado conmigo, traeciendo mi cariño, besos sufrí, besos de hogar ¿Quién sabe por qué eso me ha sucedido? Quizás es mi destino el amor, nunca encontrar Dios sabe, que yo la quise a ella, que mi vida entera, y todo mi querer Dime cuál es sufrí, besos sufrí, besos sufrí, besos sufrí, besos sufrí, besos sufrí Y es que no lo sentí Ella ha jugado conmigo, traeciendo mi cariño, besos sufrí, besos de hogar ¿Quién sabe por qué eso me ha sucedido? Quizás es mi destino el amor, nunca encontrar Dios sabe, que yo la quise a ella, que mi vida entera, y todo mi querer Tengo en sus labios, un beso conmigo, reírűs sufrí ¡Rencor! Rernos en bigilón ¡No sentiré el rey con amor, no sentiré el rey con amor! ¡No sentiré el rey con amor, no sentiré! ¡No sentiré el rey con amor, no sentiré el rey con amor!